Comenzamos con dos noticias que causan preocupación principalmente entre padres de familia en la costa caribe. Las crecientes peleas entre jóvenes que dejaron dos víctimas fatales en Barranquilla. Tenemos reportes en vivo desde la capital del Atlántico y también desde Cartagena. Vamos a comenzar con Argemiro Pión que está en Barranquilla. Argemiro, gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Vanessa, buen día. Pues el primer caso se registró aquí donde nosotros nos encontramos en esta plazoleta. Que se encuentra en todo el frente de la iglesia del barrio Las Nieves aquí en el suroriente de la ciudad. Cuentan testigos que el joven Gerardo Viloria Cantillo de 17 años se encontraba con varios amigos aquí en este parque. Cuando llegó otro muchacho de 18 años y le propinó una puñalada en el corazón que le costó la vida. Los habitantes de aquí de la zona dicen que están muy preocupados por los continuos enfrentamientos entre jóvenes, sobre todo menores de edad. Rafael Hernández es uno de los habitantes de aquí del sector. Don Rafael, ¿preocupados por esta situación? La verdad, Argemiro, la situación es preocupante puesto que hay mucha inseguridad aquí en la plazoleta. No podemos traer a vuestros hijos aquí a que jueguen porque hay demasiados delincuentes aquí que no solamente son del barrio Las Nieves, sino que vienen de la periferia, de otros barrios adyacentes a consumir droga aquí en la plazoleta de Iglesias de Las Nieves. Y vemos que este es un sitio muy concurrido por personas que llegan desde bien temprano a hacer ejercicio, como observamos en estos momentos. Pero también un caso similar ocurrió aquí cerca, en el barrio Rebolo, también suroriente de la ciudad. Un joven de 18 años que fue atacado por dos delincuentes también con arma blanca, según sus familiares, por problemas entre pandillas, peleándose zonas de los barrios, zonas para el microtráfico de droga. Esta es la situación que se está presentando entonces en Barranquilla, dos jóvenes asesinados con arma blanca en las últimas horas. En la capital del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y hablando de peleas entre jóvenes, muy cerca donde está Argemiro, aún ahora hay preocupación en Cartagena por las constantes riñas callejeras entre adolescentes. El hecho más reciente ocurrió después de la celebración del partido entre Colombia y Perú en un centro comercial. En video quedó registrado el enfrentamiento con el que la comunidad hizo la denuncia. Pero Yesenia Carrillo precisamente nos va a ampliar esta información desde la aeróbica. ¿Qué fue lo que pasó, Yesenia? Buenos días. Juan Diego. Buenos días, Juan Diego. En el video aficionado se observa cómo dos adolescentes se agreden físicamente frente a decenas de jóvenes y estos, cuando intentan separarse, incluso los impulsan para que continúen con la agresión. Además, se ve cómo celebran este acto violento, incluso con las bubucelas que utilizaban para celebrar los goles de la Selección Colombia. Por esta alteración no se han registrado capturas y las autoridades están investigando precisamente si estos jóvenes tienen antecedentes porque no es el primer hecho de violencia callejera que se registra entre adolescentes. Por eso hoy me acompaña el secretario del Interior, Javier Doria. Secretario, buenos días. ¿Preocupante la situación entre los jóvenes que se están agrediendo en lugares públicos y privados de la ciudad de Cartagena? Sí, las autoridades venimos haciendo permanentemente un seguimiento a todas esas situaciones que alteran el orden público y atendiéndolas oportunamente. Además de eso, hemos adoptado una ley zanahoria que restringe la circulación de menores de edad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente para evitar que nuestros menores estén expuestos a los peligros de la calle. Pero lo que sí debemos reprochar desde cualquier punto de vista es que hayan personas, incluidos mayores de edad, que celebren este tipo de actos y contra quienes debemos iniciar las investigaciones pertinentes. Este hecho ocurrió dentro de un centro comercial y lo que preocupa también a los gerentes, gracias a la administración de este centro comercial, es que eventos que ofrecen para la diversión de la familia terminen entre niñas e entre adolescentes. Esta es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.